Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Que llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? ¿Por qué no me lo dan? La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años? No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quieres mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Ya está. Aquí está nuestro negocio. ¿De verdad quieres montar? No guardaría, sí. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo, pues, nos echará un cable. Si queréis tener éxito en esto. Tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme. Nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. Somos abuelos. Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo. Sí. ¿Quieres conocer a tu nieta? Hoy he vuelto a sentir esas cosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer. ¿Es que no le gusta la idea? No es eso. Necesitamos ver un business plan. No da una. Para vosotros no existen las derrotas. ¡Que se calla, niña! ¡Por favor! Existen las nuevas oportunidades. Era su hijo. Patata, patata. Patata. Mira qué guapo es. ¡Es nuestro! Eres el mejor abuelo del mundo. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio. ¡Tenemos que ir a todos los sitios con niños! ¡Es que manda!